Música Bien chicos, comenzamos una nueva clase como siempre con ritmos suaves, cómodos, que te permiten calentar de manera tranquila, cómoda Recordar como siempre, nuestro primer objetivo a calentar el cuerpo, a subir esas pulsaciones muy poquito a poquito, ¿vale? Venga, ritmo sobre tu piedra derecha, ritmo preferente, suave Acompañando el ritmo, muy tranquilamente, primero minuto nos dejamos llevar, ahí Recuerda que tienes una gráfica que te indica el trabajo que tienes por delante Venga, hoy tenemos de todo, ¿eh? Venga, tenemos cambio de ritmo, llanos y subidas, como siempre Venga, trabajo no muy largo, unos 44 minutos Es un trabajo con algunas aceleraciones, pero no es muy exigente Venga, acompañamos el ritmo Suave, sin prisa, recuerda todo el ritmo sobre tu piedra derecha Va a ser un llano, calentando muy tranquilamente, ¿eh? Te deja llevar, siempre acompañando el ritmo De manera suave, cómoda, sin prisa Venga, así es el conmigo, cómodamente Venga, seguimos ahí, junto al ritmo, sin prisa Sin prisa, mira, simplemente, si quieres, si quieres, le das un poquito de resistencia Que notes que no vas suelto, ¿vale? Y seguimos acompañando el ritmo Venga, seguimos sentados Venga, junto al ritmo, sin prisa, tranquilamente Calentando Suaves Venga, si ese conmigo es suave, sin prisa Continuamos Bien, chicos, desde aquí, mira, desde aquí Subimos un poquito más la carga Que notes que comienzas a rascar Con un poquito más de fuerza, ¿eh? Venga, y seguimos manteniendo el ritmo Sobre nuestra pierna derecha, ¿vale? Venga, seguimos conmigo Seguimos controlando el ritmo Bien, chicos, y acompañando el ritmo Vamos a movernos un poquito Así nos activamos más rápidamente, ¿vale? Mira, junto al ritmo, vamos arriba Siéntate Ahí, fácil Siempre arrastramos un poquito, ¿eh? Repetimos el bloque Mira, conmigo, vuelve Ahí Controlando el ritmo Siéntate Arrastramos Mira, conmigo, una vez más Vámonos arriba Y conmigo Te sientas Y mira, desde aquí Como te indica la gráfica Comenzamos ya Un ritmo de escalada Ponemos carga Cambiamos de ritmo Mira, empezamos con un ritmo Medio-bajo Sin prisa Mira, seguimos sentados Ajustamos la carga Y desde aquí Arrastrando Fíjate que no hay velocidad, ¿vale? Seguimos calentando A ritmo de escalada, ¿eh? Siguiente conmigo Mira, seguimos sentados Sin prisas, ¿eh? Venga, acompañando el ritmo Sigo calentando esas piernas Y ojo Primera subida Vamos a empezar Moviéndonos un poco, ¿vale? Mira, un poquito más de carga Y vamos arriba Acompañando el ritmo Lo tienes Fácil, ¿no? Siéntate Repetimos el bloque Vente arriba Me siento Arrastramos Acompañando el ritmo, ¿eh? Repetimos Y ahora, junto al ritmo Nos quedamos aquí arriba Sigue conmigo Acompañando el ritmo Muy fácil, ¿eh? Seguimos Trotando Mira, sigo aquí arriba Junto al ritmo Lo tienes Fácil, ¿no? Ritmo Cómodo Continuamos aquí arriba Sigue conmigo Venga, vamos subiendo Un poquito el ritmo Conmigo Mira Siéntate ahora Desde aquí Mete un poquito más de carga Y quédate aquí abajo Arrastrando Y ya la ves Vamos aumentando la velocidad Poco a poco, ¿eh? Mira, sigo sentado Continúa conmigo Seguimos arrastrando con fuerza Ahí, que te cuesta un poquito la pedaleada ¡Ojo! Junto al ritmo Y conmigo ¡Vámonos! Y ahí, junto al ritmo Lo tienes, ¿eh? Continuamos Seguimos escalando Continuamos Sigue conmigo Continuamos Y ojo con el ritmo Mira Conmigo Siéntate Quédate aquí abajo Arrastra conmigo, ¿eh? Sin prisas Lo tienes Mira Me quedo sentado, ¿vale? Sigo arrastrando Mira, que te cueste esa pedaleada Fíjate que la velocidad Está bastante controlada Le damos un poquito más de carga Y junto al ritmo ¡Vámonos! Venga Acompañando el ritmo Arrastrando ya Con cierta fuerza, ¿eh? Continuamos Venga Sigue conmigo Continuamos Venga Y sigo ahí Continuamos Continuamos Conmigo Y ojo Acompañando el ritmo Quédate Bloqueado Aguanta 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 conmigo Aguanta Fácil, mira Suéltate Trotando Lo tienes Y ojo Que empezamos A movernos un poquito Siempre Acompañando el ritmo Conmigo Mira Siéntate Arrastramos Con fuerza Arrastramos, ¿eh? Con el ritmo Subimos Repetimos Arrastramos 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 Vente arriba Mira Nos quedamos Aquí arriba Venga Sigue conmigo, ¿eh? Continuamos Venga Venga Sigue conmigo, ¿eh? Continuó Ojo Quédate aquí arriba Seguimos trotando Venga Mantenemos Cierta carga, ¿eh? Que sientas Que trabajas, ¿eh? Continuamos Aquí arriba Y seguimos Trotando Venga Sigue conmigo, ¿eh? Y ojo Junto al ritmo Nos movemos Siéntate Arrastramos Siente con fuerza, ¿eh? Vente arriba Repetimos Siéntate Arrastramos Vuelve Me quedo arriba Me quedo arriba, ¿eh? Ojo Sigue conmigo Mira Te quedas aquí arriba Acompañando el ritmo Aceleramos Y ahora Subiendo un poquito Esas pulsaciones A través del ritmo, ¿eh? Continuamos Venga Ritmo Sigue Sigue Continuamos Continuamos conmigo Un poco más Sigo acelerando Continuamos Continuamos La velocidad Se va Cogemos aire Recuperamos un poquito Mira Sin prisa Sin prisa He bajado el ritmo Cojo un poquito de aire, ¿vale? Mira Sigo trotando Suave Sin prisas Que queda bastante clase por delante, ¿eh? Siguiente Conmigo Y ahora Simplemente Acompañando el ritmo Primero Nos sentamos Y desde aquí abajo Volvemos a subir la resistencia Y ahí Seguimos aumentando el esfuerzo, ¿eh? Sigue conmigo De nuevo Juntos del ritmo Subimos Y otra vez Acelero un poquito el ritmo, ¿eh? Ahí 35 segundos Continuamos Venga, ahí Apretando un poquito Esas piernas Venga, te quedan 10 segundos Sigue conmigo Un poco más Y la velocidad Vuelve a desaparecer Y volvemos A recuperar Respiramos profundamente Cogemos aire Trotamos Y una vez más Aceleramos Y nos movemos Siéntate Ahí Cominando escalada Vente arriba Repetimos Siéntate Arrastrando Vuelve Mira, una vez más Arrastramos Vente arriba Vente arriba Ojo Vente aquí Sigo 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 con el ritmo Mira Vamos a empujar Con un poquito más de fuerza ¿Me sigues? Ritmo Empujo Ahí Energía Pura y dura Continuamos Continuamos Venga Apurando esas piernas Mira, mira Continuo Sigo conmigo Continuamos Y fíjate La velocidad Se va Cogemos aire Recuperamos Respiramos Profundamente ¿Vale? Lo tienes Suave Trotando Sin prisas Si es conmigo Si es conmigo Tranquilamente Respiro Recupero Pero ojo Que ritmo Vuelve con fuerza Mira Desde aquí La música Te lo pide Meto carga Me sigue Remaxamos La primera montaña Nos movemos Abajo Ahí Energía Pura y dura Arriba Repetimos Ahí Arrastra Vuelves Mira Una vez más Siéntate Vuelves Ya estamos En lo más alto Chicos Quitamos un poquito De carga Un poquito de agua Si queréis Bueno Ritmo A tu pie A la derecha Recuerda Dejamos un poquito De resistencia ¿Vale? Con este ritmo Con este ritmo Nos recuperamos Un poquito Y no dejamos De trabajar ¿Vale? Si estoy conmigo Acompañando el ritmo Fácil ¿No? Venga Si estoy conmigo Ya va simplemente Mirad Mirad Acompañando el ritmo Vamos a subir La resistencia El ritmo Se va a quedar En vuestra pierna Derecha Vamos Cogiendo un poquito Más de ritmo Y ojo Vamos a dar Unos saltitos Siempre Arrastrando Junta el ritmo Vete conmigo arriba Lo tienes Siéntate Y arrastramos Así de fácil Repetimos En lo que arriba Siéntate Arrastro Conmigo Una vez más Vente aquí arriba Si es conmigo Siéntate Arrastramos Ojo Y desde aquí Comenzamos La segunda montaña Carga Y mira Cambia el ritmo No tengas prisa Empezamos Escalando Desde aquí abajo Lo tienes Mira Justo un poquito Más la carga Y a la vez Mira Ritmo Lo vamos subiendo Poco a poco Y ojo Que empezamos ya Subiendo pulsaciones Estás conmigo Mira Arriba Y ritmo Acelerando Asegúrate De que llevas Una buena carga Continuamos Continuamos Venga Serie Tramo De 45 segundos Continuamos Continuamos Venga Sigue Conmigo Un poco más Continuas conmigo Y seguimos Ahí Aumentando el ritmo Y ojo Siguiente Entrada La velocidad Se va Cogemos aire Recuperamos No tenemos prisa Recuperamos Suave Tranquilamente Mira Lo tienes Ahora Simplemente Junto al ritmo Junto al ritmo Mira Te vas a sentar Y desde aquí Vamos a darle Una buena carga Rápidamente Y Sígueme con el ritmo Que va subiendo Y de nuevo Aceleramos Sube conmigo Y de nuevo Subiendo pulsaciones Continuamos Y de nuevo Unos 45 segundos Aproximados Continuamos Venga Aguanta el tirón Si es conmigo Venga Ahí 10 segundos Y te recupero Mira La velocidad Desaparece Cogemos aire Nos recuperamos Un poco Sin prisa Si es conmigo Respira Respira profundamente Trotamos Suave Si es conmigo Mira Lo tienes Venga Tranquilamente Acompañando el ritmo Si es conmigo Ahora mira Sobre el ritmo Primero Le damos más carga Y el ritmo Va cogiendo Más fuerza Más velocidad Ojo Vamos a movernos Y aceleramos Abajo Combinando Combinando escalada Y subiendo pulsaciones Sube Sube Repetimos Vente arriba Mira 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 Una vez más Subo Mira Conmigo Quédate aquí arriba Si es conmigo Y ojo de ritmo Fíjate en la gráfica Lo que viene Sigamos Nos sentamos Quito un poco de carga Y doblo el ritmo Venga Rápidamente Descendemos Recuerda Arrastro Nunca suelto Todo el ritmo Sobre tu pierna derecha Venga Sigue así conmigo Continúa Vamos Seguimos acelerando Ahí Ahí Arrastrando Arrastrando Ese ritmo Chicos De nuevo Volvemos a escalar Carga Cambio el ritmo Ritmo de escalada Lo tiene Arrastramos Ojo De manera suave Vente arriba Y trotamos Acompañando el ritmo Chicos Mira Me quedo bloqueado Aguanto 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 unos segundos Y mira Vamos a movernos ¿Estás conmigo? Siéntate Y a la vez Comienzo A subir la velocidad Arriba Repetimos Siéntate Arrastramos Vente arriba Mira Una vez más Arrastramos Vuelvo Mira Quédate conmigo Me quedo arriba Seguimos Acelerando Y la velocidad Ahora Fíjate Desaparece Cojo aire Venga Te doy tiempo Para recuperar Como ha bajado Mucho el ritmo Le damos Un punto Para de carga Sigo trotando Mira Fácil ¿No? Acompañando el ritmo Y fíjate Me quedo arriba Y una vez más Aceleramos Mira Vámonos Siguete con el ritmo 45 segundos Acelerando Poco a poco Continuamos Venga Así es conmigo Ritmo Continúa Venga Seguimos Acelerando Subiendo el ritmo Poco a poco Venga Si es conmigo Continuamos Sigue Sigo ahí Ojo La velocidad Se va Cojo aire Recuperamos Recuperamos Respiramos Profundamente Si podéis Subimos Un punto Más de carga Mira Junto al ritmo Y fíjate Que volvemos Al trabajo Esta vez Empezamos Moviéndonos ¿Eh? ¿Estás preparado? Mira Acompañando el ritmo Siéntate Ahí Combinando escalada Y aumentando La velocidad Sube Repetimos Siéntate Arrastramos Sube Mira Una vez más Arrastramos Vente arriba Me quedo arriba ¿Eh? Ojo Vimos Sigue acelerando Venga 10 segundos Y te recupero La velocidad Desaparece Cojo aire Recuperamos Recuperamos Si es conmigo Mira Junto al ritmo ¿Eh? Estás ahí Controla La gráfica Mira Simplemente Simplemente Nos sentamos Quitamos un poquito de carga Y doblamos el ritmo Venga Lo tiene Recuerda Quito resistencia Pero le dejamos lo suficiente Para arrastrar Y subir pulsaciones ¿Eh? Continuamos Ahí Todo el ritmo Concentrado Sobre tu pierna derecha Continuamos Ahí Ahí Acompañándose el ritmo Venga Sigue conmigo ¿Eh? Un poco más Y ojo Junta el ritmo La cosa cambia De nuevo Carga Cambia el ritmo Ritmo de escalada ¿Eh? Lo tienes No es un ritmo rápido Por lo tanto Desde aquí Le damos Una buena resistencia ¿Vale? Arrastramos con fuerza Lo tienes Y con el ritmo Vente arriba Venga Así de fácil Venga Esa pedaleada Que te cueste ¿Eh? Trabajada Continuamos Seguimos aquí Aquí arriba Ayúdate con esa inercia Si es que amigo Ojo ahora Fíjate Siéntate Desde aquí Le vamos a dar Un poquito más de carga Lo tienes Arrastramos con fuerza Venga Siguiente entrada Nos vamos arriba Y aceleramos Sube Acompañando el ritmo Me sigues Continuamos Venga Y sigo Acelerando Venga Te quedan ahí 10 segundos Y te vuelvo a recuperar ¿Eh? Continuas conmigo Fíjate Ritmo Bajo un poco Cojo aire Respiro Mantengo la carga Respiramos profundamente Controlamos la gráfica Mira Estás conmigo Nos sentamos Quito carga Y doblo ritmo De nuevo Recuerda Deja la carga necesaria Para forzarte Para forzarte Todo el ritmo Sobre tu pie derecha Y continúo Acelerando Venga Sigue conmigo Acompañando el ritmo Continuamos Sigue conmigo Venga Venga Sigue conmigo Sigue conmigo Te quedas ahí Como 15 segundos Continuamos Venga Sigue conmigo Un poco más Chicos Seguid ahí conmigo Y ojo Que la cosa cambia Viene aquí Meto resistencia Cambio el ritmo Rápido Además Mete Resistencia de la buena Lo tiene Y junto al ritmo Me acompañáis Arriba Y empujamos Venga Lo tenéis ahí Acompañando el ritmo Arrastrando con fuerza Continuamos Venga Sigue conmigo Continuamos Continuamos Chicos Venga Sigue conmigo Y ojo Con el ritmo Que nos vamos A mover Y aceleramos Un poquito También Y siéntate Sígame Lo tiene Vente arriba Repetimos Repetimos Vuelves Una vez más Siéntate Vente arriba Vente arriba Vente arriba Me sigue Me sigue Le volvemos Le volvemos A subir un poquito Más esa carga Me sigue Me sigue Mira como viene el ritmo Ahí, ahí Chicos Nos quedamos Nos quedamos arriba Y ojo Desde aquí Aceleramos Ahí, ahí Acompañando el ritmo Poquito Poquito a poquito Va subiendo Continuamos Continuamos Sigue Venga chicos Continuamos Continuamos Ritmo sigue Un poco más Y ojo Que la velocidad Desaparece Cojo aire Recuperamos Recuperamos Sin prisa Venga Estás conmigo Sigo recuperando Ahora Poco a poco Desde aquí Ritmo Va subiendo Poco a poco Te aviso Volvemos a subir el ritmo Y a la vez A la vez Vamos a movernos ¿Me sigues? Mira Siéntate Y empujo ¿Lo tienes? Ahí Con energía Vente arriba Ayúdate Con resiliencia Sigue arriba Bajo Vuelve Repetivo Siéntate Vente Vente arriba Mira Mira Me quedo arriba Sigo acelerando 10 segundos Continuamos Ojo La velocidad Se va Fuera caer Chicos Un poquito De agua Bueno chicos Y continuamos Rodamos un poquito Sin prisa Vemos sobre tu piedra derecha Simplemente Mira Con un poquito De carga Nos quedamos sentados Y junto al ritmo Arrastramos No te pido más de momento ¿Vale? Recuerda Rimo Todo sobre tu piedra derecha Arrastra conmigo Continuamos Continuamos Acompañando el ritmo Si es conmigo Y mía Junto al ritmo Nos movemos un poquito Conmigo Sube Así de fácil Lo tienes Siéntate Ahí Arrastramos Repetimos el salto Conmigo Sube Fácil Siéntate Arrastramos Mira conmigo Una vez más Vete aquí arriba Mira conmigo Siéntate Y ahora Mete un poquito Más de carga Y fíjate Veinte segundos Acelerando el ritmo Venga Fácil ¿No? Arrastrando Subiendo pulsaciones A través del llano Y esa aceleración Sigue conmigo Un poco más Y ojo Montaña Carga Cambio el ritmo ¿Lo tienes? Venga Ahí conmigo Empezamos Escalando Vete aquí abajo Mira Quédate sentado Arrastramos Acompañando el ritmo Fácil ¿No? Que te cueste la pedaleada Que la velocidad Está muy controlada Mira Conmigo Vete aquí arriba Así de fácil Comenzamos trotando ¿Lo tienes? Ahí Junto al ritmo Continuamos 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 Venga Sigue conmigo Continuamos Sigue conmigo Y fíjate Acompañando el ritmo Vamos a movernos Vamos a movernos un poco Siéntate Combinamos un poquito Escalada Ajusta la resistencia Arriba Arriba Mira Una vez más Siéntate Arrastramos Vete arriba Me quedo arriba Mira Sigue conmigo Fácil Mira Ahora Fíjate Que es un ritmo Medio Le damos un poquito Más de carga ¿Vale? Ahí Arrastramos Con fuerza Velocidad No es muy alta Mira Sigue conmigo Ahí Acompañando el ritmo Lo tienes Mira Recuerda Todo el trabajo No está arriba Siéntate Y arrastramos Sin inercia Que las piernas Lleguen a quemar Aguántese Bajo conmigo Continúa arrastrando Siempre con fuerza Ojo Mira Acompañando el ritmo Con energía Sube Y ahí Empujamos con fuerza Con energía Continúa Venga Venga Si es conmigo El ritmo Chicos Sigue Continúa No paro Un poquito más Mira Siguiente Entraba Me vengo Bajo Me quedo Bajo Y arrastramos Con fuerza Si es conmigo Ojo Sigue Sentado Continúa conmigo Mira Seguimos Sentado Aguante conmigo Simplemente Sigue el ritmo Un poquito más Que llegue la quemada pierna Y mira Acompañando el ritmo Conmigo Vámonos Y nos quedamos Aquí arriba Continúa Continúa Mira, mira Seguimos Escalando Aguante conmigo Y ojo Que nos metemos En el último tramo Venga Con energía Me muevo un poco Siéntate Y mira Lo tienes Sutilizamos el ritmo Sube Mira Otra vez Arrastro Vuelve Mira Quédate aquí arriba Fíjate La música Sigue ahí Y te pide Más carga Mira He bajado el ritmo Trabaja en potencia Sigue conmigo Ahí Apretando De verdad Esas piernas Continúa Continúa Conmigo Continuamos Ojo De nuevo El trabajo Pásalo Bajo Y desde aquí Manteniendo Toda esa carga Vamos aumentando El ritmo Concéntrate Bien Bien En ese ritmo Y cielo Si es conmigo Mira Sigue sentado Lo tienes Te voy Exigiendo Más esfuerzo Estás conmigo Con mucha energía Vámonos Sigue 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 Continúo Continúo Seguimos Continúa conmigo Y ojo Que vamos A moverlo Siéntate Siéntate Y arrastra Con mucha fuerza Vente arriba Las piernas Quema Repetimos Vente arriba Mira Conmigo Siéntate Quédate Y seguimos Activando El ritmo Si es conmigo De nuevo Chicos Arriba Y aguanta Aguanta El ritmo Conmigo Continuamos Sigue Sigue Escalando Y ahora Fíjate Mantengo la carga Me muevo Siéntate Arrastro Con mucha fuerza Sube Repetimos Vente arriba Arriba Conmigo Siéntate Fíjate Fíjate Ritmo Más Arriba Conmigo Vámonos Venga Chicos Apenas Un minuto De trabajo Continúo Si es conmigo Y mira Hasta lo más alto Nos movemos Siéntate Acelero Vente arriba Repetimos Repetimos Subes Siéntate Chicos Me quedo Y fuera carga Al máximo Bueno chicos Continuamos Rodando Respiramos Profundamente Venga Si habéis seguido Las instrucciones Al pie de la letra Hasta el final Me imagino Que las pulsaciones Las tendréis Muy muy altas Yo por lo menos Las tengo Por lo tanto Vamos a quedarnos Unos minutos Rodando Tranquilamente Tranquilamente Para bajar Esas pulsaciones Y siempre que lo hagan De una manera gradual Por lo tanto Movimiento Puntito de cara Simplemente Y déjate llevar un poco Respiramos Profundamente Respiramos Profundamente Bueno chicos Y seguimos rodando Como siempre Buscando una pequeña vuelta A la calma Recordad Después de la fase principal Siempre unos minutos Para recuperar Esa calma Recuperar Esas pulsaciones El bienestar Del cuerpo general Y a la delicia También Con estos ritmos Suaves y cómodos Vamos a seguir Teleando Seguimos buscando Un poquito más de calma Y también los utilizamos Para estirar un poquito Todo el cuerpo ¿Vale? Continuéis conmigo Desde aquí Mirad Desde aquí Estiramos Y seguimos bajando Esas pulsaciones ¿Vale? Recordad Primer movimiento Elevamos un poquito El cuello A un lado Venga Que estoy viendo Los músculos Del cuello Respiro profundamente Muy bien Cambiamos Al otro costado Venga Manteniendo ahí Un buen perfil Que estire bien De los músculos Del cuello Volvemos al centro Simplemente unos segundos Ahora completamente lateral Seguimos estirando El cuello Aguantamos un poquito Si hace falta Te puedes ayudar un poquito Pero no excesivamente Que las cervicales Son delicadas ¿Eh? Cambiamos Al otro costado Estiramos Seguimos respirando Profundamente Soltamos Soltamos Bueno chicos Ahora extendemos el brazo Mano por debajo del codo Presionamos Presionamos con fuerza Ahí Recordad Que no solo hay que Presionar hacia ti Sino tirar en dirección opuesta Para que estire bien Del hombro Y el dorsal ¿Vale? Aguantamos unos segundos Cambiamos Exactamente igual Por debajo del codo Presionamos Sobre el torso Y estiramos en dirección opuesta Con fuerza Estiro profundamente Continúo ahí Un poquito más Aguantando Ahora mirad Soltamos Manos por detrás Una mano Coge la muñeca De un brazo Y estiro en dirección opuesta Con fuerza Estirando ahí Energéticamente Que sintáis Como estira de nuevo Del hombro Y también del pectoral ¿Vale? Muy fácil Aguantamos Venga, de nuevo Cambiamos Y exactamente igual Estiramos Ahí En dirección opuesta Con fuerza Que estire bien del hombro Que duela un poquito Y también del pectoral Hay que sentir Como estira de verdad Unos segundos Soltamos Cruzamos los brazos Chicos Y ahora Arriba Aspiramos Profundamente Y extendemos Estiramos 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 Del todo Venga Aguantando Una buena tensión Sobre esos brazos Y el torso Y poquito a poquito Vaciamos el aire Muy bien chicos Y poquito a poquito Vamos a ir soltando Y ahora Damos paso Al estiramiento De piernas Por lo tanto Dejamos ya De rodar Poquito a poquito Paramos Mira Primero una pierna Primero una pierna Soltamos Encima del asiento Y me tiro atrás Todo lo posible Me dejo caer encima de él Ahí En esta posición Me estira bien del cuadriceps Aguanto Aguanto Unos segundos Aguanto Muy bien Soltamos Ahora Pierna encima del mamillar Completamente estirada Barbilla Aproximamos a la rodilla Sin que se fricione la pierna La aguantamos Hay que sentir Como estira el femoral Que quema un poquito Y a la vez En esta posición De la puntilla Hacia nosotros Estiramos del gemelo Muy bien Hay que sentir Como estira Como estira el femoral Mientras que la barbilla La acercamos a la rodilla Y estiramos también el gemelo Soltamos Venga Enganchamos la pierna De nuevo Y cambiamos Exactamente igual Otra pierna Soltamos Venga Empeina encima del asiento Y nos sentamos sobre él Sintiendo Como estirar cuadrices Muy bien Aguanto el estiramiento Aguanto Ahí Que queme un poquito Importante Soltamos La misma pierna Venga De nuevo Encima del manillar Barbilla Aproximamos A la rodilla Ahí Que queme el femoral Al estirar Siempre tiene esa sensación De que quema Y aguantando la rodilla Para que no se flexione De la puntilla Hacia nosotros Estiramos Estiramos Del gemelo Recuerda Que la acción De estirar las piernas Se puede repetir Dos y tres veces Si quieres Porque ya sabes Que es el músculo Más trabajado Y soltamos Bueno chicos Pues hasta aquí llegamos Gracias por seguir Con mis clases virtuales Y hasta la próxima